¡El auto ya había cruzado, maestro! ¿No ves que están los peatones que quieren cruzar? Ya sé que lo vi la c*** Entonces, ¿qué querés pelear? ¡Míralo al pibito! ¡El marquito en HD! ¡Me veo re cheto, ¿verdad o no? ¡Compré una cámara y se plat! ¡Me compré una cámara nueva! ¡Mirá cómo se ve! ¡No, una locura! ¡Me tuve que afeitar, boludo! ¡Pues si no, está horrible! Bueno, nada, invertí vos en ese tapá ¿Cómo andan ustedes bien? No la pongo más Con esa cara en HD No la pongo más Es para el sticker de WhatsApp ¡Nada, camarita nueva! No cambié el audio Seguro en los comentarios me van a decir ¡Eh, marquita, ¿para cuándo el audio? No, este es el audio del marquito, loco Si no, ¡pumba! A ver a otro ¡Ah, lo re chavo! ¡Ah, mentira, amigo! ¡Véanme! Había abierto uno de bici bandido Volando espejos y sacando la basura de la ciclovía ¿Se habrá calmado a este chabón? ¿Qué saben, boludo? ¡Para, para! Voy a adelantar porque esto me spoilea todo El polémico bici bandido En su ciclovía A ver ¿Qué hizo eso, boludo? Mirá Estaba con las ruedas y en el aire ¡Bici bandido! Que raro, no le dijo nada, ¿no? ¡Eh, forro! ¡Forro! Si no, ¿no fue con la ambulancia? ¿En serio? Seguro una emergencia La concha de padre Bueno, digamos que el motoquero en este caso hizo lo que se le cantaba el culo En serio Al policía, ¿ve qué le dice? Ya, eso nada ¡Ah, se va! Ya, ¿qué pasó? Ok, a ese se le quedó el auto Listo, en las ciclovías se rompió ¡Sí, maestro! ¡Vol, espejito! ¡Te jodes y paso! ¡Forro! Pero ella estaba saliendo de una estación de servicio, ¿o no? ¿O de qué? ¿De dónde? ¡Sí! ¡Te jodes y paso! ¡Forro! Pero él también quiere pasar, maestro Pasó, pero Sí, ahora Ahora no se puede arreglar, maestro Paso por izquierda ¡Va re rápido, guacho! ¿Cómo hacía? ¡Uy, sí! Bueno Ese se la remandó El de la camioneta, ¿eh? Es que yo creo que En mayoría de los casos Bueno, todos hacemos caga, ¿no? Pero la gente se cagaba Y él tiene razón Pero después Hace cosas a propósito O tiene reacciones Muy exageradas Por eso lo critican tanto ¡Mandale rojo nomás! ¡Suis medical! ¡Es una emergencia! ¡Ay, Dios mío! ¡Tanto apuro para llegar ahí! ¡Lagarta! Por el barrio ahora Sin ciclovía A ver qué tal No, ¿cómo se va a asustar? Si el peatón tiene prioridad Cuando la quiera pisa un auto Asútese ¡Eh, pero pará! Estaba lejos ese Bienvenidos a Barrio Libertador Bueno, gracias, hermano A ver cómo maneja la gente En Barrio Libertador Ahí tenía una playera, ¿no? No tenía alta bici Mirá No me pregunten En qué cambio voy Porque no tiene cambio Esta bicicleta, ¿eh? ¡Ah, es lo que dijo yo, guacho! ¡Largalo nomás! ¡Lo quito! Pero si frenó por vos Maestro Yo creo que No sé si es verdad eso Que la bici tiene prioridad Pero se reabusa de eso Mal Anda, podés frenar un poquito Por la duda Porque una vez Los dos se van a llevar puestos Tranqui, ¿eh? ¡Eh! ¡No pasó nada! ¡Niñoro! ¿Me estás viendo? ¡Qué vieja hija de rebel... ¿No ves? ¡Pero ya había cruzado el auto! ¡El auto ya había cruzado! ¡Maestro! A ver, calculemos ¡El auto ya estaba! Mirá, ya está pasando la esquina Y él ni llegó a la esquina No te pasó ni cerca Ese tampoco Y este loco ¡Ay! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Vive! ¡Vive! ¡Sí! ¡Está trabajando! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Me vas a pisar! ¡No! ¡Dobló nomás! Es un exagerado ¡Es un exagerado! ¡Ese sí pasa cerquita, guacho! ¡Cruz, cruz! Es como que cuando la gente más mal cruza Más banca a él Más banca a él Si bien un chabón me parece un salame Tengo que decirlo, che La verdad no puedo creer la resistencia Y la velocidad en la que va ¡Es una locura, amigo! Yo todavía fui hasta lo de mi vieja Vive acá en el mismo barrio que yo Son... Ocho cuadras Me agarró medio una subidita En un momento casi me rindo Te hablo de una subidita de media cuadra Te juro que iba a dejar de pedalear Y me iba a ir para atrás Me iba a ir para atrás Y iba a volver para mi casa Amigo O yo estoy muy mal de estado físico O este chabón ¡Entrena más que Usain Bolt! No hay nada, nada Como una pedaleada matutina Tempranera ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú nos reyó? Sí, re divertido Una... Yo, ¿sabes? Como me levanto y me tomo un vaso de coca Y me quedo mirando a tres y... Pero, bueno Debes estar mucho más saludable que yo Gracias Te dejo pasar ¿Por qué lo bardía? Somos de azúcar ¿O no somos de azúcar los ciclistas? ¿No ves que va a fondo, boludo? Dale, dale Que se te derrite el auto Se te derrite el auto con agua Pero es normal Un auto va más rápido que vos Y si vos estás en el medio Del carril derecho Donde tiene que pasar Él, te tiene que pasar ¿Por qué lo quiere descansar? No, la bocina está infumable Ah, tomate la lagarto Santa pipí Ah, ¿y cuando vos lo haces? No, guacho Mate de car... ¿Qué onda con mate de gil de mierda? Ojo que ya tiene la bocina Ojo Era obvio Olé Era obvio Era obvio Ojo que era de verdad la bocina Dije que onda con este Se afanó un camión No, ve que están los peatones Que quieren cruzar Ya sé que lo vi La concha de tu madre Entonces ¿Qué quiere pelear? ¿Y por qué me tocaba sin...? No, guacho Se repudrió de una Corte de fuego Un segundo, ¿entendés? ¿No ves que están los peatones Que quieren cruzar? Ya sé que lo vi La concha de tu madre ¿Y entonces qué quiere pelear? ¿Y por qué me toca bocina? ¿Lo viste que me pasaste así, chabón? Te tengo grabado Te tengo grabado No sé, boludo Bueno, entonces no me toqué bocina Estoy frenado por la gente ¿Eh? ¿Y dónde quiere que vaya? ¿Para arriba de los escombros? ¡Para la concha de tu madre! ¡No me frees de golpe! Lagarto ¿Tenés multa? Le voy a buscar la multa con la patente Se va, se va Muere ahí, termina la pelea Uh, ¿qué te va arrastrando? Estorito, guacho Esas cosas no se entienden ¿Será gracioso para él? Yo lo imagino editando su video Como lo hice como una beca ¿Era gracia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.